El día de hoy presentaremos a una persona con un gran recorrido en este hermoso deporte que es el voleibol y sobre todo que es un magnífico entrenador. Vamos a ver de quién les hablo. Nos encontramos con el profesor José Martín Delgadillo, mejor conocido como el Profe Pícaros. Profesor, un gusto que nos dé un poco de su tiempo en esta cápsula. No, gracias Sergio, gracias a ustedes. Pues tomarse más bien la molestia de ustedes de quitarme un poquito de tiempo que a veces tenemos hasta de más. Bueno, díganos, para empezar pues tiene una trayectoria muy larga al respecto en el voleibol. Platíquenos, ¿cómo inicia su carrera en este deporte? Bien, Sergio, en cuestión de voleibol, haz de cuenta que yo igual que todos los, cuando era chiquito, igual que todos los muchachos me gusta el fútbol, me apasionaba en realidad, me gusta y sé jugar muy bien el fútbol. Pero en la secundaria empecé a conocer el voleibol, en la hora de recreo, como en nuestra secundaria no tenía canchita de fútbol, pues el voleibol y me empezó a gustar y apasionar. Y de ahí empecé a, primero a conocerlo, luego a armar mi equipo. Cuando ya armé mi equipo, mi equipo es Kaiser, lo armé, te estoy hablando de hace 35 años. Armo el equipo con unos muy buenos amigos que me enseñaron el liderazgo, me enseñaron muchos valores, porque tuve excelentes personas alrededor mío. Después, ya que salimos de la secundaria, empezamos a jugar en ese tiempo voleibol en los barrios, porque antes se daba mucho el voleibol en los barrios. En cada ocho días había un torneo en diferentes lados, en la Sangre de Cristo, el Bolón, en los colegios, hacía muchos lugares, en el Juan Contreras. Entonces, en secundaria, en prepa empezamos a jugar mucho voleibol de equipo, ya, pero lo que empezó a pasar es que como empezamos a dominar la zona, la zona, pues empezaron a acabarse equipos de voleibol. Llega el momento donde ya nosotros, sin exagerarte, casi cada uno de mis compañeros teníamos nuestros 30 torfeos cada quien, porque cada ocho días había un torneo. Entonces, quitamos, fuimos los que desaparecimos el voleibol. Entonces, ahora teníamos la necesidad de jugar voleibol, entonces, ¿qué hicimos? Organizamos una liga de voleibol y empezamos, entre mis compas, a hacer equipos, tú das uno, tú otro, tú otro, con los que ya jugaban y empezamos. Y empezó a crecer, a crecer. Llegó el momento donde dijimos, vamos a agarrar la Casa de la Juventud y empezamos a agarrar Casa de la Juventud. En la Casa de la Juventud teníamos una canchita, hicimos el torneo, creció tanto que no nos dábamos abasto Casa de la Juventud. Pasa el proceso de la Casa de la Juventud, cambian de sacerdote. En ese tiempo, el padre Mireles, que le tengo mucho aprecio, le cambian y ya desaparece la Casa de la Juventud. Entonces, ya la necesidad de que hubiera más, empezamos a crear un torneo nacional, porque ya nuestros niveles ya habían avanzado. Entonces, torneo nacional de voleibol, empezamos para alimentar el voleibol de San Juan, a crear ligas. Llegó el momento donde el voleibol se hizo enorme en San Juan, sin, a lo mejor, yo creo que unos 300 equipos de las diferentes categorías. Obviamente que un jugador jugaba en mixtos, en varonil, en primera, pero alcanzábamos a organizar casi a 300 equipos en diferentes canchas. Y así empezó, después eso me dio también en el transcurso, me empezaron a buscar para que yo entrenara a las escuelitas, a una escuelita, en ese caso a la independencia, y me empiezan a contratar para la independencia, para entrenar en la independencia. Y de ahí nace que también, en ese tiempo me hice maestro. Sin yo ser, tener título de maestro, me hacen maestro de educación física. Entonces, la vida me ha dado, gracias a Dios, al voleibol, le debo muchísimo al voleibol, porque me ha hecho, en realidad, casi el voleibol. Obviamente nací por el fútbol, pero la gente más me conoce por el voleibol. Y de ahí empezaron muchas cositas. Sale que me hago maestro, hago torneos nacionales, hago ligas, yo pongo mis propias canchas, y me sigue apasionando. En realidad, el voleibol es una de las cosas que más me apasiona. ¿Cuánto tiene como entrenador de voleibol el profe Pícaros? Yo creo, pues, estaría hablando de 35 años, yo creo, 35 años. Porque, pues, ya desde que estábamos chiquitos, o sea, chicos, no había entrenadores, y nosotros mismos teníamos que entrenarnos. Entonces yo, ah, andaba uno buscando, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Como entrenador, sin tener títulos, porque era todo, a ver, ¿qué hacemos? ¿Y cómo le hacemos? Y les digo a mis muchachos, a mis jugadores de toda la vida, pues, gracias a Dios tengo muchísimos toda una vida, echando a perder. Dije, ah, te eché a perder a ti, y ya te hice, y es como mis entrenador. Tanta gente, yo creo que, les comentaba antes de que hubiera probado, yo creo que el 90%, 95% de los jugadores que había en San Juan habían pasado por mí, o sea, con filosofía y todo. Gracias a Dios, muy bien, ya están tanto tiempo entrenando, Sergio. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción o experiencia que ha tenido el profe Picaros en cuestiones como entrenador de voleibol? Pues, ¿sabes qué? Yo creo la máxima satisfacción es el, pues, lo que te sigue dando la gente, el reconocimiento, el que te van buscando, el que te van haciendo. Eso termina siendo, yo creo, porque te diría de triunfos, pues, ¿cuál? O sea, todavía hay triunfos buenos, triunfos malos, o sea, cosas malas, pero el que, la gente que te reconozca, más que nada por este deporte, este, pues, yo creo que es mi máxima satisfacción, Sergio, porque si tú vas al mundo del fútbol, muy poquita gente va a saber que yo hago fútbol, más que la gente de mi camada, a lo mejor, y eso, o la gente que está en las organizaciones, pero la gente que diga, no, Picaros nunca ha jugado fútbol, a lo mejor no, pero el vólibol realmente es lo que me ha hecho la vida, realmente le debo, yo creo, todo, realmente al vólibol, si tú conoces, vas a decir, ah, ¿qué hace Picaros? Hace vólibol, pero, eh, tanto reconocimiento, tanta gente, tantos cariños, tantas personas, realmente mi filosofía del deporte hace que eso, yo vengo a conseguir amigos, yo vengo a conseguir, no vengo a conseguir rivales, o sea, siempre lo intento, intentando meterles la pasión a los muchachos, de que ganen, que hagan, pero es siempre intentando divertirse, mi vida ha sido para divertirse, no nada más para ganar o algo, sino que para divertirse, que es el principal objetivo de mi vida, entonces, eh, he creado mis propias marcas, o mis propios equipos, o sea, el vólibol me ha dado, me ha dado, a él le debo todo, y es mi máxima satisfacción lo que me ha logrado, sí. Agradecer al profe Picaros por esta entrevista que nos ha regalado, y sobre todo, reconocerle la trayectoria que él ha tenido, pocos maestros se preocupan por la persona, y él es uno de ellos. Esto ha sido todo por hoy, no sin recordarles que hagan deporte.